Bueno, vamos a hacer una derivada como esta Y igual a X por logaritmo neperiano de X cuadrado menos 1 Primero tienes que ver que es un producto Si es un producto, la derivada del producto, la derivada de F por G Es la derivada de F por G más F por la derivada de G Entonces, aquí me quedaría La derivada de X por logaritmo neperiano de X cuadrado menos 1 sin derivar Más X sin derivar por la derivada del logaritmo neperiano de X cuadrado menos 1 La derivada de X, ¿cuánto es? Pues aquí queda 1 por logaritmo neperiano de X cuadrado menos 1 Más X por, y ahora tengo que derivar logaritmo neperiano de X cuadrado menos 1 La derivada del logaritmo neperiano, ¿cuál es? 1 partido de la función por la derivada de X cuadrado menos 1 ¿Cuál es la derivada de X cuadrado menos 1? 12 Ya está Si quieres ponerlo un poco más bonito Puedes poner Arriba 2X cuadrado Y abajo Y abajo X cuadrado menos 1 ¿Vale? 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 ¿Vale?